¿Qué dice Lamberto Quintero? Ahorita seguimos con el Chucky Primero Lupe y luego Chucky Un día 28 de enero, ¿cómo me llevo esta fecha? Amo Lamberto Quintero, yo quería una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasamos en la risa, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no soy de una camioneta Alberto corriendo dijo Pa' que son las diez galletas Y a cerquita del salado Tuvieron doce rechince A mi dejaron muerto El chucky Lamberto Si era tiempo era cuento Un hombre plena de serie, alegría Enamorado, matizando con su novia Ella estaba descuidado Cuando una arma se espera La víctima arrebataron Y mi casa, marita, tú vas a ser mi testigo A un día después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Allí murieron diez hombres Por eso es mi motivo Por eso es mi motivo Por eso es mi motivo Si, así ha pasado el culacán Ok